un tornillo sin fin de una máquina de tornillos sin fin si empezamos a controlar esto con un puente H a este motor que estoy cogiendo en este momento para que me suba y me baje este tornillo sin fin y acá pues teniendo un plato metálico bien grande con un calibre grande entonces tenemos un tornillo sin fin que viene compuesto de cuantas piezas inclusive ustedes en Fischer Design pueden diseñar sus modelos en fichas de todos estos componentes la programación entonces en un design vamos colocando las fichas que queremos RoboPro programando ya siendo la parte de la programación programando por ejemplo su tornillo sin fin que suba y que baje a unos determinados parámetros que ustedes les pueden dar en aplicación entonces esto que tengo aquí en mi mano en este momento ¿cierto? que está siendo aplicable ¿en dónde? aquí ya en una escala industrial bueno en una magnitud industrial a escalas reducidas ¿cierto? acá que está dentro de un laboratorio mucho más grande que puede ser una empresa de Volvo ¿sí? una empresa automotriz una empresa generadora de láminas entonces vemos que hay una parte un módulo que integra este es un módulo este es un módulo que a su vez este es un módulo está integrado esta partecita pequeña que este a su vez tiene son dos todo arranca desde un tornillo sin fin que mejore el calibre, el metal que tenga mayor robustez, menor robustez ustedes que este plato sea lo suficientemente grande y fuerte para poder aplanar algo hacer platos para alcantarillas metálicas hacer rines este sería este ¿listo? entonces si vemos pues es una aplicación de esta ¿sí? está aquí esta es una aplicación de las que viene desde aquí una aplicación podría ser esta que viene acá y pues que se podría estar observando en algo un poco más sencillo por ejemplo podría ser este este tornillito sin fin podría empezar a arrancar la aplicación ¿listo? para que ustedes ya vean pues donde emplearla y donde venderla industrializar algo empecemos a industrializar nuestra ciudad nuestra región donde estamos donde estamos viviendo nos proporcionan el cable feature technique para que en el cable pues empecemos si con estas borneras colocarle las borneras las borneras feature techniques y que pueda ser más fácilmente pues hacer sus implementaciones de los diseños que están pensando en electrónica ¿vale? acá tenemos unas borneras feature techniques ¿vale? que estas borneras ¿a dónde van? ¿dónde entran? ¿qué pretenden hacer? por ejemplo tenemos este otro motorcito entonces es un motorcito a 9 voltios un motor a 9 voltios y que más características tiene ¿vale? entonces me dice que 1 vaya y mire a 1 1 listo 1 ¿qué es eso? motor XS 9 voltios DC a 5995 revoluciones por minutos con 1,52 metros por newtons 1,52 metros por newtons tiene fuerza a 252 265 miliamperios 265 miliamperios ya veíamos en lo de los paneles solares que tengo por ahí un panel solar a 9 voltios que el panel solar está entregando suministrando 150 150 miliamperios o sea que me faltaría otro panel solar dos paneles solares que junto los dos paneles solares suban la corriente pero no suba el voltaje ¿cuánto es? 265 miliamperios el panel solar por ahí tenía uno que era de 9 voltios a 300 miliamperios a 150 miliamperios entonces necesito sumar dos paneles dos paneles que son de 9 voltios cada uno y cada uno entrega 150 miliamperios si sumo dos paneles ya tendría 300 miliamperios pero ¿cómo lo sumo? ¿en serio o en paralelo? y si pudieran controlar con un panel solar un motor de estos un panel solar Fischer Technik si tuviéramos un panel solar pues yo creo que se puede estar manejando entonces esta máquina apunta de energía solar mírenla ¿qué tenemos aquí? tenemos nuestro motor el motor el motor que está subiendo y bajando ¿un qué? un tornillo sin fin ¿cierto? o sube y baja un tornillo sin fin apunta de ¿cuánto? 9 voltios sube y baja el tornillo sin fin apunta de 9 voltios estos pisos electrónicos como en alguna ocasión se explicaba con alguna formación pues tú lo oprimes y ya te dice con un parada no siga entregando o tiene otras aplicaciones no es la única ¿sí? entonces si vemos ahí estado 1 estado 2 el de abajo y estado 3 el de arriba entonces puede proporcionar 3 estados ¿vale? para que ustedes puedan empezar a diseñar ¿qué quieren? entonces este este onda lo estamos aplicando ya en una estructura más industrial entonces miren acá tenemos un piso electrónico aunque este piso electrónico no tiene ninguna funcionalidad en este momento podría tener una funcionalidad acá si quieren pasar algo o no entonces podemos estar colocando acá una funcionalidad si va a pasar algo así si pasara algo acá así se podría estar utilizando este piso electrónico ¿listo? algo así otro piso electrónico está por aquí ¿dónde está? esta es la caja de cambios el motor acá otro mirenlo acá tenemos otro otro piso electrónico entonces aquí este ¿qué criterio puede tener? que suba y que baje la altura para subir y bajar esto máximo que no se vaya a pasar de bajar de esta altura que llegue máximo acá cuando vaya bajando que baje máximo aquí